El Hipódromo de la Ciudad de México celebró la máxima fiesta del año, el Handicap de las Américas. 14 contendientes, un solo ganador. Diamante Negro se convirtió en el primer caballo de la historia hípica mexicana en ganar tres años consecutivos. El caballo de la Cuadra Mapa, su jinete Moisés González y la propietaria Paula Martínez celebraron el triunfo junto a sus familias, el padrino de la carrera, el actor Andrés Palacios y el director del Hipódromo, Sergio Alamán. Con una distancia de 1.911.10 metros, el campeón de la Copa de Plata dejó atrás a Huitlacoche, mientras que en el tercer lugar quedó el pura sangre portugués, desplazando a Give Me Cash en cuarto sitio. También participaron El Matador, Famous Palo, Yuli, Eclair, El Hindú, Ferrol, Toquei, Huichol, Bronze Evelator y Divine Energy. La carrera de pesos nivelados estuvo precedida por 11 competencias, compadrinos de lujo quienes se encargaron de premiar cada una. La actriz Maribel Guardia, que celebró su cumpleaños en la arena, se encargó de premiar la carrera número 6, mientras que para premiar la carrera número 8 se contó con la presencia de Jimena Rivera Calderón, directora de comercialización de Notimex. Una tarde marcada por la convivencia familiar, apuestas sanas y responsables. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Víctor Barbosa y Enrique Rivera. Notimex.